Ante el incremento en la solicitud de renovación de licencias de conducir, la Municipalidad de Iquique decidió incorporar nuevos profesionales que atiendan esta demanda. De este modo, está otorgando cupos adicionales a partir de esta semana y espera mantener la medida hasta que se regularice la situación. Tenemos bastante demanda porque post pandemia hubieron tres años que no se renovó. El año 20, 21 y 22, las licencias tuvieron una detección hasta el 2023. Entonces, toda esa gente que no renovó se ha venido a renovar ahora y hemos tenido harto flujo. La situación que se repite en todos los municipios del país fue advertida por la autoridad, la que adoptó medidas para paliarla. Pero acá la autoridad tomó las medidas y se contrataron nuevos profesionales para poder suplir toda esa cantidad que es bastante. Todos los municipios de Chile estamos igual. Pero acá extendimos el horario de atención de las 8 y media hasta las 16 horas. La gente puede venir, agendar su horita por internet. Y las que tienen muy posterior a la fecha que le dieron para marzo, abril, pueden adelantarlas para las tardes. Gracias a esta extensión en el horario de atención, todos los días se agregaron 30 cupos a los 120 habituales. Es decir, se atiende a 150 personas al día. Hay unos 30 cupos adicionales que son a partir de las 1 y media hasta las 4 de la tarde. ¿Y también contrataron más personal? Claro, se contrataron médicos para el gabinete psicotécnico que están supliendo toda la demanda. De este modo, quienes tienen la licencia vencida y quienes han tomado hora para los meses de abril y mayo, pueden acudir a las oficinas de la dirección de tránsito y solicitar su atención. Los que tienen su licencia vencida pueden venir y solicitar la hora por internet, o si no personalmente, también le damos las facilidades que puedan hacerlo en el mismo día o al día siguiente. Los horarios de 8 y media a 16 horas es la hora de detención. Así que en el transcurso del día pueden venir. Quienes necesitan renovar su licencia deben traer la licencia anterior y el carnet de identidad. Si perdió la licencia, deben bloquearla y traer el documento que para esos efectos extiende el registro civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!